La tendencia a la baja de los casos de COVID-19 se ve reflejado en las estadísticas de la Unidad de Salud de Santa María en Usurután. En lo último que tenemos, digamos, no ha subido lo que es la curva de contagios. Nomás nos hemos mantenido alrededor de 38 casos en el municipio. En las últimas semanas se han estado haciendo pruebas y es mínimo la positividad de casos de COVID-19 que nos ha presentado el municipio. Además de esto, el municipio lleva dos semanas sin reportar muerte de casos confirmados de la actual pandemia. Tenemos dos semanas consecutivas que no se nos ha presentado ningún paciente fallecido por lo que es COVID-19. Decirle a la población que ha disminuido. Gracias a Dios, pues, nuestro municipio hemos mejorado en esa situación de las muertes, ya que en lo que empezó lo que es la pandemia, tenemos 12 fallecidos del municipio de Santa María. De manera paralela al COVID-19, el municipio también se ha sumado a las acciones de combate contra el zancudo transmisor del dengue. Con esto, pues, nosotros estamos garantizando que baje la densidad poblacional del zancudo y así disminuir casos de dengue. En lo que va del año, nosotros en el municipio solamente tenemos cuatro sospechosos de dengue clásico. El inspector de salud aseguró que de los casos que aún continúan activos del COVID-19, todos se encuentran estables y que la disminución de los contagios es gracias a que la ciudadanía está cumpliendo con las medidas de salud necesarias. Este es un informe especial de Televisión Usuluteca. Aarón Martínez, Cadena Megavisión.